¡SAN FERMÍN! ¡SAN FERMÍN! ¡Viva! Esta es la razón. Esta es la razón. Nos guíe en el encierro dándonos su bendición. A San Fermín pedimos por ser nuestro patrón. Nos guíe en el encierro dándonos su bendición. ¿Cómo te vas a poner? ¡Con la bota, con la bota llena vino! ¡Y el chorizo, y el chorizo! ¡Pamplones! ¡Bravo! 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 ¡Sí, señor! ¡Muchas gracias, maestro!